En su visita que yo te amo En su visita que yo te amo En su visita que yo no sé si es más que un niño Y en su visita que yo te amo En su visita que yo no puedo preparar Y en su visita que yo no puedo preparar Si la vida me va a vivir al lado tuyo ¿Qué será mi si los sueños no lo juro? Si la vida me va a vivir al lado tuyo ¿Qué será mi si los sueños no lo juro? Para amar después de amarte vida No tengas miedos ni dudas No tengas miedos ni dudas Que tú serás mi mujer Que yo te perdonarás con todo el caro Mira mi pecho Lo dejo abierto Para que vivas en él Para tu tranquilidad me tienes en tus manos Para mi debilidad la única eres tú Al final tan solo sé que siempre te he esperado Música Y que llegas a mi vida y tú me das la luz Y el bien Ese mundo donde tus palabras hacen su voluntad La magia de este sentimiento que es tan fuerte y total Y tus ojos que son mi paz Música Si la vida me permite al lado tuyo Música Crecerán mis ilusiones no lo dudo Música Música Y si la vida la perdiera en un instante Que me llene de ti Para amar después de amarte vida Música No tengas miedos ni dudas Música Que tú serás mi mujer Música Mira mi pecho Lo dejo abierto Para que vivas en él Música Música No tengas miedos ni dudas Música No tengas miedos ni dudas Música Que tú serás mi mujer Música Música Mira mi pecho Lo dejo abierto Para que vivas en él Música Música No tengas miedos ni dudas Música No tengas miedos ni dudas Música Que tú serás mi mujer Música Yo te pertenezco a todo entero Música Mira mi pecho Lo dejo abierto Música 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 Gracias por ver el video